Un aplauso para recibir a otro amigo de esta casa, el diputado Javier Ortega, que está en deuda a conocer el programa. No, 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 no. Sí, 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 sí. Sobrina, lo que usted quiera, perdeme el cielo, yo tengo una protesta seria, seria, seria. Tiene que después tiro yo. Yo estoy en contra de que le digan tortugón al gobierno este. Ok, está bien. Eso es válido. No, 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 pero tú tienes que preguntarme por qué. ¿Por qué? Porque yo soy bocatoreño, y solo a los bocatoreños se les puede decir algo de tortuga. ¿Es una ofensa para nosotros? Ay, pues para las tortugas. Claro. El ministro está de acuerdo conmigo, el ministro Molino está de acuerdo. ¿Cómo le va a llamar a Tortuga? ¿Y mi provincia cómo queda entonces? Eso es una cosa que hay que hablar entonces con la provincia y vamos a ver qué pasa. No, no, no. Pero ahora yo también. Ahora lo bueno es que le ganamos a Metro ayer y le ganamos a Herrera ayer. Esa es bocatoreño. Está bien. Es bocatoreño tiene un buen equipo. Eso está bien y nadie lo va a discutir. Pero. Pero. Bien. Ahí va bien todo el tema de la B. Es que se me cayó. ¿Cuidado? Cuidado, cuidado. A mí, mi querido tío Patacón. Parece una sirenita. Me prometí, Titi. Parezco más Úrsula que la sirenita, pero bueno. Oye. A ver, a ver. Cuéntame. Ella tira el perigón y ella mismo lo celebra, sí. Titi. Ella se reventó. Yo soy como un ex, que si no me aplauden yo me aplauden. Cuidado con las niñas. Venga. Ay, no, esas niñas ni son. Oye. A ver. Él hace meses. Ajá. En enero. Sí. Me prometió ir arriba y abajo a comer comida bocatoreña. Ajá. Donde faltó fulanito, mecanito, sultanejo a mí y a toda mi familia. One moment please. Y yo soy una mujer que sufre de hambre y nadie me ha llevado. Y quiero decir algo. Ajá. Tú no has ido allá porque tú no quieres. Pero si usted es el que nos invitó. No, mi amor, tú no me lo dices. ¿Quién te invita a ver? Usted me dice, mira, tú estás como, mira, Mulino, cuando yo, él era ministro, yo lo invité. Ajá. A la vereda frantillana. Ajá. ¿Ministro Mulino y él pagó? No, siempre decía que iba y nunca llegó. Ajá. Yo tenía tiempo, ahora tiene un poco más de tiempo. No, pero pregúntame que no es mentira. Sí, es cierto, sí, es cierto. Es cierto. Yo lo invité porque yo no tengo prejuicio de que si es político de allá de acá. A mí no me importa esa vaina. Usted, ¿por qué no me ha llevado a mí que yo tengo eso? Dígame la hora del día. Ahí está, ahí está. ¿Qué día vamos? Ya. Mira, Nilka, mañana. Acuérdate que este es el mes. El viernes. Acuérdate que este es el mes de la Aña Negra. El viernes. Sí, sí. El viernes, vas a ir este viernes. Oiga, hablemos de eso precisamente. Hablemos de eso porque es cierto, hoy en Colón tengo el campeonato de bolíbol mayor en Colón que comienza mañana. El lunes, pues. El lunes, pues. ¿Hay actividades programadas para...? Sí, el domingo hay desfile de la Aña Negra. Ahí mismo en Río Bajo. Organizado por la Fundación Bayano. Pero el 22 es la más grande que se va a hacer también. A nosotros somos dos negros y no nos han invitado. Papá, tú necesitas invitación para pasar por el barrio. Ah, bueno. Está bien. Yo sí necesito invitación. No, mami, tú estás exclusiva ahí. Ah. Diputado. Pa' acá, pa' acá. Antes de pasar a lo que sigue, rapidito, su felicidad. Río Bajo acaba de ganar el campeonato Fuxala, le ganó a Perejil, 5 a 3. Ah, qué bueno. La leyenda de Fuxala. Está bien, muy bien. Oiga, algo rapidito. A ver. Porque usted sabe que Mucha Noche es el espacio en donde a veces el pueblo tiene la oportunidad, la audiencia y todo lo demás, de burlarse a los políticos que a veces se burlan del pueblo. A su manera, obviamente. Algunos. Yo tengo tres años de ese paquete porque yo sí soy de Mucha Noche, fundador y todo. Oh, totalmente. Dame ese lujo de decirlo. Claro que sí. Pero Mucha Noche, pon adelante, no hay otra manera. ¿Verdad que sí? Yo no me la aprendí como se la aprendió Molino, se sabe de todas las programaciones. Como que le prohibieron. Es un verdadero fan. Oye, no, no, le prohibieron mi canal 3, ese canal 2, no, no, le prohibieron ver todos esos canales. Pero se las sabe de todas. Eso bueno. No, no, pero no. Pero usted no se escoge todas las noches. No, 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 yo me siento a ver mi programa tranquilamente. Eso sí me gusta. No tengo problema por eso, ni sufro por eso tampoco. Eso me gusta. Yo sí lo gozo. Y gracias por acompañarnos, gracias por compartir con nosotros. ¿Sabes que me inviten? Parte de la familia, de verdad. Vamos a estar en Río Bajo este mes, vamos ahí a comer. El lunes. Oiga, ustedes no saben qué se metió. Yo voy ahí en bata. Es una bata frontillana, ¿ves? Para que me... Me gusta eso. Oye, quiero agradecerle, porque acaba de venir Juan Díaz del área de Don Boco, Villarizante y todo eso. Esa es mi área. Porque hoy hicimos la primera consulta para dividir Juan Díaz. Ajo, bien. Vamos a dividir Juan Díaz. El nuevo corrimento se va a llamar Don Boco. Y mañana la segunda reunión de consulta con la comunidad. Así que para los que no fueron hoy, que vayan mañana. Eso va a ser día. En la escuela IMPT de Don Boco. Perfecto. Muchas gracias. Felicidades, a muchas noches. Espero que no sean tres, sino trescientas veces más. Ay, tan divino. Igual que te mantengas en el puesto, no solamente un periodo, sino muchos periodos más. Por favor, vamos a ti, compadre.